¡César! ¡Diones! ¡Gol! ¡Gol! Así que tú eres el nuevo novio de la Magali Si, a vuelta este... Si, si, yo soy el novio de la señorita Zariska Magali, vale, ¿qué? ¿Algún problema? ¡Escucha Magali! Olvida todo lo que te dije, tenemos que casarnos ¡Ya basta! ¡Ya déjame en paz! ¡Así que mejor lárgate! Mi amor, pero no me dijiste que ibas a venir Señorita, ¿pero por qué me ves a mis labios vírgenes? Ay, cállate Tú siempre tan acomedido Esperando al carro de la basura, pero tú no tienes que hacer esto Sabes que tienes cosas más importantes que hacer ¿Qué demonios te pasa Magali? Engañándome con ti mugroso ¿Cómo que mugroso? ¿Acaso nunca ha visto un vagabundo guapo? ¿Qué no tienes estómago? ¿Qué es? A ver, a ver, aquí el infiel me fuiste tú Por eso te dije que yo contigo ya no quiero nada Además, yo ya estoy saliendo con alguien Imagínate cuando se entere mi papá ¿Qué con este? ¡No lo puedo creer Magali! ¡No lo puedo creer! ¡Ya! ¡Quítate! ¡No me toques! ¡Ah, no! ¡Pues ahora qué mosca te picó! ¿No que estaba la muy, muy, muy melosa? Para tu información, solamente necesitaba quitarmelo de encima al fastidioso de mi ex Además, ¿quién eres tú? Yo, yo soy el dueño de esta vereda, ¿y tú quién eres? Para tu información, yo soy la dueña de esta casa Y la verdadera dueña de la vereda ¿Sabes? Ya no me quites mi tiempo Porque tengo muchas cosas que hacer ¡Y quítate por allá! No tienen también la culpa de ser tan guapo ¡Tú te pierdes de este pechito! ¿Y esto? ¡Ese huevo! ¡Dale Pulguita! ¡Dale Pulguita! ¡Vamos Pulguita! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Vamos a caer campeones! ¡Gol! ¡Gol! ¡Así que tú eres el nuevo novio de la Magali! Si, a vuelta este... Si, si, yo soy el novio de la señorita Zariska Magali, vale, ¿y qué? ¿Algún problema? ¿A ti lo que te ha sacado a Magali es de un tarro de basura? ¡Tú lo que eres es una traza de arquillo! Yo salí de su vida de Tenguel, ¿y algún problema? Mi amor, ¿qué haces aquí? Pensé que te habías ido Además, ya te dije que dejaras eso Que tienes cosas más importantes que hacer ¿Qué? A ver, a ver, a ver ¿Tú qué jueguito me estás hablando, ah? ¿Y tú qué haces aquí? Se supone que debes estar en la oficina Porque te dije que solo tenías dos horas Para entregarme este informe que te pedí hace semanas Que ni siquiera para eso sirves ¿Qué, qué, 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 qué? Oiga, señorita, y... Y aquí entre nos Creo que usted la... Jalandito a la madre ¿Quién crees que soy? Además, yo solamente necesito quitarme ese bobo de encima Porque mi papá me quiere comprometer con él Y yo no lo soporto Ah, pues muy lindo el beso y todo Pero a mí no me gusta ser el otro Así que a mí me gusta ser el oficial Me voy A ver, a ver, a ver, a ver Cálmate, ¿sí? Lo único que quiero es que me sigas la corriente y ya Necesito que te sigas haciendo pasar por mi novio Para presentarte ante mi padre como mi prometido A usted hoy sí que le anda jalando artismo, ¿ah? Está viendo muy bien que su ex no me quiere ni ver ni pintura Y todavía quiere que le vaya a ver a su padre No, 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 yo con permiso Por favor, necesito que me ayudes Señorita, pero yo sé que no voy a encontrar ninguna guapura como yo en ningún lado Pero ir a ver a un suegro De mi tierra con machete así te están esperando y ni le cuento, mejor me voy A ver, a ver, por favor te suplico Si esto no fuera de urgencia, no te estuviera aquí rogando Además, mi padre me dijo que si me ve enamorada y feliz de alguien más Pues no me obligaría a casarme con ese soquete Además, mira, te ofrezco mil dólares, un encebollado y aparte la vereda ¿La vereda? ¿Para mí solito? Claro, como el rico siempre me manda al pobre ¿Cómo? Nada, nada, que así voy a ir a ver a su padre Y va a ver que un hombre de Tenguel no se ahueva Así que, vamos Vamos Y una, una condición, mis cosas, mis cosas Deja eso ahí, ¿cómo vas a llevar? Vente No, pues que cuando uno se baña sí que hay un gran cambio Ya sabes, la tinta la heredé de mi tío Cloyo el vino, ya sabes dónde salió Esa actitud me encanta Bueno, vamos, que vamos tarde Papá, con permiso Papá, mira, él es el chico del quien tanto te hablaba Hola, ¿qué tal? Es que ha tocado mi corazón ¿Y cómo puedo estar seguro de eso? Bueno, la verdad es que él solía ser un vagabundo y aún así me enamoré de él Por mi experiencia, veo que he sufrido bastante, cuéntame algo más de ti La verdad no sé por dónde empezar Antes de ser un vagabundo, yo tenía esposa y la diagnosticaron cáncer y por eso tuve que renunciar a mis estudios Doctora, por favor, aquí está todo mi dinero, por favor Sálvela, se lo suplico Cálmese, señor, no le voy a prometer nada Sabe que el cáncer está demasiado avanzado Por favor, sálvela Haremos lo posible Lo siento mucho, señor Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, pero lamentablemente su esposa acaba de huir No, no, por favor, mi amor Mi amor, por favor Cálmese, señor No me dejes No puedo entrar así Cálmese Mi amor Señor Mi amor, por favor, espándeme Señor, cálmese, por favor Tiene que salir, por favor Vendí mi casa y usé todo el dinero para salvarla Pero no me sirvió de nada Mi esposa partió de este mundo, de todos modos Y yo, pues yo terminé la calle Qué buen momento para, para desahogarse Disculpen, con permiso Espera Espera Por fin encontraste un hombre digno Ya no es necesario que te cases con ese mantenido Ve y sé su hombro de consuelo Tienes mi bendición Gracias, papá Lo haré Oye, espera, ¿a dónde vas? A mi casa, pues Mira, te agradezco mucho por ayudarme a recordar la verdadera persona que soy, pero Fue mala idea ver a tu padre y la verdad ahorita me siento muy mal Además, tu padre se debió dar cuenta, así que mejor me voy Espera Mira, mira, tu historia sobre tu esposa con caser me conmovió mucho, la verdad Y nunca me imaginé que hubieras pasado por eso y la verdad es que tocaste el corazón de mi padre Como, no te entiendo Mi padre también tiene caser Y la verdad es que no le queda mucho tiempo, por eso él quería asegurarse de que me casaría con alguien Y si ese hombre era buena persona, la verdad es que le caíste muy bien Hace mucho tiempo no había visto sonreír a mi padre Bueno, pues, en algo salimos ganando los dos, pero sabes, el que no es de aquí, ¿qué hace aquí? Con permiso Oye, espera, pero... Tú y yo teníamos un trato ¿De qué trato? ¿De qué hablas? Del trato que teníamos, o no, de que tú me ayudabas y yo... No, no, nada, solo quiero estar solo ¿Qué era? La verdad, tú me hiciste venir así y yo también te quería llevar a mi barrio a comer y para que vayas con una varigota, así Me parece bien, vamos Y la verdad, mira, yo invito Hoy me fue muy bien mi trabajo Entonces vamos No, espera, espera Tú me hiciste adaptar a tu sociedad, pues, ahora es al revés Mira, quiero que te pongas esto Solo así podrás llegar a mi barrio Está bien Entonces, vamos, 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 vamos ¿Vaya, vaya, vaya, vaya? ¿Y qué era la prensa local de todo esto? Dani Vera ¿Tú crees que tu padre será orgulloso de que estés con este vagabundo? Mucho cuidado con lo que dices, eh? ¡César! ¿Cómo te atreves a golpearme? Eres un cúpido Ven, ven ¿Qué dirá tu padre de todo esto? Que estés con un vagabundo Te juro, juro que la empresa va a ser mía, te lo juro Vente, vente y te va a estar esperando ¿Estás bien? ¡Aléjate de mí! ¿Pero qué te pasa? Yo no me puedo arriesgar que me quiten Lo único que con tanto esfuerzo ha logrado mi padre No, no, no te dejes manipular por él Tú sabes que tienes pruebas y lo puedes hundir ¡Tú no sabes nada! Pero en lo poquito que hemos estado viviendo te he conocido un poco Lo único que me interesa es mi padre Yo no le puedo dar esta noticia Siempre he tratado de darle momentos felices ¿Lo ves? ¿Lo ves? Tú lo haces por tu padre y él confía en ti No te puedes dejar manipular por esa sinvergüenza No, lo siento, yo ya hice suficiente Yo no puedo más, adiós No, espérame ¡Suéltame! No, 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 tú no me puedes estar haciéndome eso a mí ¡Ya basta, Ángel! Ya hazte cuenta que tu teatrito se acabó Si antes no lo hacía era porque tenía miedo a tus amenazas Pero ahora ya no, ya no voy a permitir que me sigas amargando la vida Y si te tenía aquí en la empresa era por el cierto cariño que te tenía Porque eres amigo de mi padre ¡Pero no! ¡Ya se acabó! Magali, no me puedes hacer eso a mí Tú sabes que yo te amo, Magali Dame otra oportunidad Hazte cuenta que las oportunidades ya se acabaron No puedes estar haciéndome eso a mí Tú no puedes estar haciéndome eso ¡Claro que puedo! ¿Te vas a arrepentir de esto? ¡Pues ya lo veremos! Por favor, llévenselo ¡Déjame él! Magali César Magali Quiero decirte que No te dejes llevar por esas amenazas que te están diciendo Tú tienes todas las pruebas para hundirlo Sí, no te preocupes, ya lo sé Antes no lo hacía por el temor y las a**as de él Pero ahora ya cambió Y sí, yo mismo lo consulté con un amigo que es abogado Y no tiene ninguna prueba para quedarse con la presa de tu padre Sí, yo creo que fue la costumbre de estar con él ¿Y todavía lo quieres? ¿Tú qué crees? Bueno, pues es algo positivo, ¿no? Que sean felices y veo que yo también salgo sobrando No, pero recuerda que aquí tienes un amigo ¿Y eso qué fue? Ustedes los hombres sí que son est***** ¿Nunca saben captar una indirecta? Es que no entiendo ¿Lo quieres a tu novio o qué? El que me gusta eres tú ¿En serio? Sí Tú también me gustas